Llegó el tiempo Esta es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo el rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora de adorar al rey Llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo el rey está aquí Eres grande y poderoso Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Sean para ti Vamos a decirlo una vez más Grande y fuerte Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Coronado con poder Toda gloria y honra Sean para ti Vamos a confesar que él es grande Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Gracias! ¡Gracias!